¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos a un nuevo video. Espero que se encuentren muy bien. Y como ya ven por el título, pues hoy les quiero recomendar tres perfumes de Fray Che que son de mis favoritos, que no puedes dejar pasar. Son esas fragancias que tú dices ¡guau! O sea, son tan, tan, pero tan parecidas al original. De verdad chicos, en un 99% y que la verdad a mí me han dejado sorprendida. Que digo, no necesito al original. Así que bueno, sin más rollo, vamos a comenzar. Y bueno corazones, pues sé que a ustedes les gusta mucho este tipo de videos y de verdad es que a mí me encanta estar probando tendencias de Fray Che para pues probarlas bien, bien en piel y podérselos recomendar. Y bueno, la primera súper recomendación es Idol o Idol de Lancome. Esta fragancia chicos, que básicamente huele a rosas con vainilla. Es un perfume frutalito riquísimo. Yo ya lo probé en original y me gustó muchísimo. Es un perfume algo sencillo, entre comillas, pero pues es caro. Es un perfume caro chicos. Entonces yo decía, pues sí me gusta, pero no sé. Había algo ahí que me detenía. Cuando lo probé en Fray Che dije, yo lo quiero. Es el segundo relleno chicos que llevo con Idol. Ya saben que el original se los voy a estar dejando en algún lado de la pantalla. Y pues sí, ahorita ya lo llevo casi que hasta aquí. Este se me antoja mucho utilizarlo incluso hasta para dormir porque es un perfume que te relaja. No sé chicos, es un aroma bien rico como les digo. Tiene rosa y vainilla. Yo así lo siento. Así puedo describir esta fragancia. Es un perfume hasta cierto punto fresco. Es muy llevadero, cómodo, fácil de utilizar y versátil. Creo que es muy versátil. Siento que el original sí pudiera ser incluso más suave. Así. Y este tiene mejor proyección chicos, el de Fray Che. Y pues sin duda Idol de Fray Che. Súper recomendado de mis favoritos. De los que ojalá no lo quiten de, ¿cómo se puede decir? Pues de las listas de Fray Che. Porque muchos como que también lo descontinúan y ya no llegan más a la sucursal. Entonces ojalá que eso no pase con Idol porque de verdad a mí me encanta. Y sí chicos, súper recomendado. Otra fragancia que a mí me fascina y que dije que no lo iba a comprar en original. Es Thank You Next de Ariana Grande. Chicos, huele igual. O sea, huelen igual. Yo ya les hice una comparativa incluso con el original. Se los voy a dejar en la caja de información para que pasen a checarlo. Y yo dije que no iba a comprar el original. Pero pues terminé comprándolo porque una me encanta el perfume. Y otra la botella me enamoró. Pues igual acá lo van a estar viendo. Es súper preciosa. Y fue más por la botella que dije. Sí, lo voy a comprar. Aparte pues es un perfume de celebridad. Algo económico porque dentro de las celebridades creo que Ariana Grande es de las celebridades que tiene sus perfumes más caros. Así que bueno, pero que bien valen la pena chicos porque a mí me encantan. Entonces como les iba diciendo, huelen muy igual. Muy, muy, muy igual. Pero este, como siempre, el de Fraiche proyecta un poquito más. ¿Ok? Un poquito más. Ay sí chicos. Tiene frambuesa, tiene macarrones, tiene pera. Es un perfume súper, súper jovial, alegre. Incluso hasta para uso diario. Si tú te gusta este tipo de aromas, este va perfecto. Es un aroma riquísimo. Que le gusta a la mayoría de personas. Es muy elogiado. Y para serles bien honesta, este me lo han elogiado más que Thank You Next. O sea, que el original. Porque es de que, qué rico hueles. ¿Cómo se llama tu perfume? Porque como les digo, es tan rico, tan alegre de esos perfumes que te ponen de buenas. O sea, que tú te lo aplicas y te sacan una sonrisa tal cual. Y sí chicos, de verdad que con Thank You Next no necesitan comprar el original. Porque huele igual chicos. De verdad, de las tendencias más recomendadas que yo les pueda decir. Y siempre que me preguntan, de hecho, oye Eri, ¿qué perfume me recomiendas? De Freyche, que huele igual, que tenga buen desempeño. De los que yo siempre recomiendo es Thank You Next. Porque merece la pena que lo prueben chicos. Sin duda alguna. Y bueno, pues ya para cerrar con broche de oro. Les quiero súper recomendar a Amor, Amor de Cacharel. Que de igual forma viene... Wow. Viene siendo lo mismo que el original. Yo ya hace bastante tiempo, a lo mejor como unos 6 años, tuve el perfume original. Huele igual a este chicos. Igual a este. Pero el de Freyche con mejor duración incluso. Yo ya tiene mucho tiempo que tengo este frasquito. Y yo creo que lo he rellenado a lo mejor unas 5 veces. De verdad chicos. Sin exagerar. Es de los perfumes más ricos y deliciosos que yo pude conocer en Freyche. Y claro, tan parecido al original. A mí me encanta chicos. Es... Es... Como su nombre lo dice. Amor. Sensualidad. Feminidad. Hasta cierto punto romántico. Pero como les digo. Con este toque así este... Sensualón. Y la razón... Este va como por acá chicos. No sé si ahí se logré ver. Bueno, va por acá. Y la razón que... Por la cual no me he terminado este de Freyche. Es porque tengo el... Una de Natura. Que de igual forma es Dupe de Amor a Amor. Así que ahí me los voy este como que... Cambalacheando. Pero como les digo. Este fácil yo lo he rellenado como 5 veces. He ido por... Pues sí, por mi relleno a Freyche. Porque me encanta chicos. De igual forma. Este es uno de que cuando me preguntan. ¿Qué recomiendo de Freyche? Amor a Amor. En serio. Dura un montón en la piel. Se queda... Tiene un secado tan rico. Tan... Como les digo. Tan sensual. Muy rico chicos. Muy rico. Tiene durazno. Tiene vainilla. Tiene frutas. Creo que son grosellas negras. Si no me equivoco. Es un perfume frutal. Pero no un frutal como... Como tan tan... Este... Juvenil. No. Es como con esta vainilla. Toda deliciosa. Tiene también un toquecito por ahí de maderas. Entonces bueno chicos. Pues... Estos fueron mis tres recomendaciones. Idol de Lancome. Thank you next de Ariana Grande. Y Amor a Amor de Cacharel. La pregunta más recurrente es de que... Si los pido concentrados. No. Yo los pido tal cual. Ellos lo preparan al 33.3%. Me dicen siempre que yo les deje los códigos. A ver. De Idol es FD 0800. Thank you next es FD 0812. Y de Amor a Amor es FD 0030. Y bueno pues. Espero que les haya gustado. Y les haya servido. Si quieren más videos de Fray Che. Igual a este. Háganmelo saber en comentarios. Y yo les mando... Un beso enorme. No se olviden de sonreír. Y ser felices. Y bueno pues. Los veo en un siguiente video. Bye. Bye.